del siglo XX, Teatro Histórico sobre la Vida, Obra y Muerte del Doctor Enrique Araujo, de la República de 1913. Personajes, Doctor Manuel Enrique Araujo Nelson Portillo, Doña María Lara de Araujo Carolina Vega, Doña Conchita Araujo Lara Nini Alvarado, Mujeres del Pueblo, Doña María Luisa Hildaura Escalante, Doña Dolores Verónica Ramírez, Doña Vicenta Helen Martínez, Los Conspiradores, El Mayor Fernando Carmona, Edward Perdomo, Doctor Prudencio Alfaro, Javier Sánchez, Don Federico Castillo, José Antonio Ramírez. Los Asesinos, Virgilio Mulatillo, Fran Méndez, Fabián Graciano, Diego Soriano, Fermín Pérez, Diego Escalante, Los Jóvenes en el Parque, Lucía Alvarado, Yanely Trigueros, Jennifer Lunas, Jennifer Meléndez, Diego Trigueros, Oscar Rivera, Elí Escalante y Christopher González. Los Acompañantes del Doctor Araujo, Francisco Salamanca y Germán Escalante. Acompañados por la soprano Elisa de Trabalino y la mesosoprano Connie Palacios. Y la participación especial de la orquesta de cámara María de Barata, dirigida por el maestro Giovanni Ardoz. Dirección General Nelson Portillo. Comenzamos. Gracias. 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 Gracias.